Los vecinos de la zona rural del occidente de Popayán están alarmados por la muerte masiva de perros, al parecer por envenenamiento. De Trotsky, Rambo, Cacique y 20 perros más, solo quedaron sus fotografías. De un momento a otro los perros llegaron a sus casas con signos de envenenamiento y murieron minutos después sin que sus amos pudieran hacer nada por salvarles la vida. Pues me dio mucha pena mi perrito porque pues era de la hija y cuando llegó el perrito desesperado allí y yo de velo pues al otro día ya pareció muertico y ahí mismo le abrí la jeta con un palo y estaba como con un poco de alimento así rojo y botaba, era puro como sangre. Solo a Fabio Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Julumito Alto, donde se registra el hecho, le han matado cuatro de sus mascotas. Nos encontramos preocupados por la muerte de los perritos, de los perros que están en este momento causándoles, ya que tenemos un promedio de 20, 20 perros que han sido asesinados en los últimos cinco días. La muerte masiva de los caninos prendió las alarmas entre los habitantes de este sector de Popayán. Tomen carta en el asunto porque son animalitos que no hacen nada, imagínense, y ahí nos aparecen muertos. La policía inició las investigaciones para dar con los responsables de asesinar a esos animales considerados como los mejores amigos del hombre.